Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día Bueno les voy a mostrar a todos ustedes en este día como reconstruir una bomba de agua de una hidrolavadora Cuando tu tengas tu hidrolavadora que prende y arranca bien pero cuando le aprietas la pistola de esprayar Por alguna razón la presión ya disminuyó la presión ya disminuyó ya no está tan fuerte como antes y tu lo has notado que empieza a hacer esto constantemente La puedes reconstruir puedes reconstruir las válvulas y encontrar tu la solución a tu problema en vez de comprar toda la bomba de agua completa Y les voy a mostrar a ustedes rápidamente como es muy sencillito todo lo que tienes que hacer es un dado de media lo pones aquí Y estas están un poquito un poquito duras así que puedes conseguir a alguien que te ayude a detenerla Permítame Están un poco duras entonces en vez de usar de un cuarto voy a usar una más gruesa de media Una matraca más gruesa que ponga más presión Ok vamos a probar otra vez aquí con un dado de media También con una matraca de media Y vamos a ver que es lo que va a hacer esta vez Están listos Oh Oh 14 milimétricas me equivoqué Es 14 o 9 16 Hay algunos que la tienen de media por eso me dejé llevar por lo que yo ya sabía Ok Ahí está Se fijaron Como aflojó Aquí va a salir una especie de resortito Hazlo despacito Mira Permíteme Voy a agarrar aquí Un pequeño ganchito Que me va a ayudar aquí con este Estos picos son buenísimos para estas situaciones Con tu mano Están todos pegados Eso es señal que ya necesitaba Mira Estos son Estas son las que le llaman las valvulitas Estos cuando se debilitan ya pierde presión en la bomba Vamos a poner aquí El nuevo Aquí lo tenemos Vamos a quitar esta partecita Quiero que miren también esto Esto es el que va en el asiento Una de la manera de hacerlo masificar Lo pones en esta manera Pero que quede para arriba Ahorita enfoco la cámara Para que ustedes vean Miren Tiene que estar así sentadito En forma como Como que si fuera Una copa Un volcán En el puro centro Ok Una vez que haces eso Pones la valvulita nueva Ahorita enfoco la cámara Ok Mira Para afuera Resorte Debes asegurarte Que quede todo bien adentro Lo vamos a hacer De una manera diferente Ahora Vamos a poner el resorte Vamos a poner el vasito así Que les parece Vamos a ver si lo logramos así No La primera forma Es la mas Normal que todo mundo hace Vamos a regresar a esa Ponemos el vasito Miren Lo que ocupo son Unas Unas Ahorita les muestro Aquí estaré Unas pinzas De punta Pequeñitas En veces En veces punta Y todo bien En veces no Ok Vamos a poner El resorte Arriba de la copita De plástico Ahorita les voy a mostrar A ustedes Lo que estoy haciendo No requiere Mucha Mucha Técnica Déjenme ver Si pueden ver Ustedes Ya lo que hice Ocupamos Una luz Aquí Miren Nomás asegúrate Que esté centrado No No tengo Lo tengo Completamente Centrado Ahí sería Ya centrado Miren Se fijan Ahora sí Hago lo mismo Con esta La pongo arriba Ahorita les voy A mostrar Permítanme Un segundo Un segundo Como les voy A mostrar Aquí Ya con mis pinzas Puedo hacer Las cosas Mejores La tengo Ahí Que quede Sentadita Ahí Miren Miren Ahora sí Quedo sentada Ahora sí Ahí cayó Ahí cayó Centradita Mira que todo Quede centrado Eso es muy importante Se fijaron Que ahora sí Está centrada Bueno Una vez que haces Eso Todo lo Todo lo que tienes Que hacer Enseguida Es facilito Poner este Para atrás Dejen dar un toquecito Con esta Que tiene Más torque Y Ahí está Todo lo que tienes Que hacer Y hace lo mismo Con este Y con el otro Quita La válvula Vieja Y Pones la nueva Las puedes ordenar En Amazon Todo lo que tienes Que hacer Es irte aquí Al número De serie Te metes A las redes sociales Te metes a Amazon Y Pones Válvulas De bomba De agua De una Hidrolavadora Y pones El número De serie El número De serie Que está Va venciendo Ok Vas a usar Este número Si no trabajas Con ese Entonces usas Es este Otro Número Y ahí Te va a mostrar La foto De las Barbulitas Estas Muy fácil De ordenar Te va a decir Para hidrolavadoras Para las Marcas De las Troy Bill Hidrolavadoras Ya sea que tengan Motor Bricks Extractor O motor Honda No hay diferencia Nomás con que sea Con que tengan El mismo La misma Numeración Y los mismos Números Con eso No te vale Caro Cuando mucho Te sale En unos 7 8 dólares O inclusive En vez Se lo puedes agarrar Hasta más barato Pones tu bomba Para atrás Y si levanta presión Ya te ahorraste Comprar Una bomba Nueva Debes de entender También una cosa Que no todas las Veces La bomba Queda bien Cuando tu le cambias Las barbulas Muchas veces Ya está el valero Gastado por adentro O la bomba En si Pero te va a decir Que el 70% De las veces Solo cambiando Estas barbulas Tu puedes reparar Una bomba Y ahorrarte Mucho dinero Así que tengas todos Un día Un día Maravilloso Y como de costumbre Aquí para todos Ustedes Como es La costumbre En estos momentos Rápido Que dice así El Salmo 23 Versículo 4 Aunque deba yo pasar Por el valle Más sombrío No temo sufrir Daño alguno Porque tú Estás conmigo Con tu vara De pastor Me infundes Nuevo aliento Salmo 23 Versículo 4 La palabra De Dios Tengan todos Un día maravilloso Y nos vemos En el siguiente video Reparación De motores De jardinería Acuérdense Una cosa Que durante Diciembre Mis vistas Rebajan El 50% Porque hay Menos actividad La gente Me trae Menos motores A reparar Pero ya Entrando A los finales De enero Y febrero Las vistas Empiezan a aumentar Porque se viene La calor Y empiezan a llegar Motores Transmotor Transmotor Así Que no se desesperen Que vamos Para enfrente No vamos Para atrás Así Que tengan Un día maravilloso Y nos vemos En el siguiente video Adiós Un día maravilloso